Buenas chavales, hoy os voy a enseñar un vídeo de cómo farnear las bolas humo ¿Vale? Como siempre, para estas cosas, el banete con cacheo y ladrón La ubicación es en pueblo, la vacalda, tenéis que volar a la vacalda Y tenéis que venir por aquí Se supone Bajáis por aquí, espero que no me pille ningún NPC Y os metéis en esta cueva ¿Habéis visto por dónde he ido? Nuestra vacalda Y aquí, donde se llama Senda Ignea, solo tenéis que buscar Pokémon Y los Coffin o los Wisin Eh, os darán el El este A ver que tiene Numel, ya que estamos en pleno directo a ver que trae Numel Si trae carbón seguramente o algo Ahora veremos que es lo que nos da Que también puede farmear eso, de paso Vaya safre, pues bueno, no está, no me vale para nada, pero bueno Y aquí, eh, aviso, aquí no sé si era O era en todos los sitios Un problema que tienen Wisin y Coffin es que su habilidad anula las demás habilidades ¿Qué significa eso? Que anula la de Banete Entonces no os va a marcar si tiene ítem o no Me ha pasado Entonces es muy probable que no os, el Coffin o el Wisin no os marque Si tiene o no tiene ítem Entonces yo os recomiendo a todos los Wisin Y todos los Coffin que veáis Si os sale lo de que tiene esa habilidad, si os coincide con esa habilidad Y os sale que ha bloqueado la habilidad de Banete o algo así Tirarle al ladrón siempre Nunca sabéis, a esto es a lo que me refiero Algo tengo también uno como ese Gas reactivo, suprime todas las demás habilidades Pokémon En resumen, si tú le lanzas esta habilidad a un Banete No le deja que se active el cacheo Lo que significa que os puede molestar un montón Os va a dar muchos problemas Aquí os voy a dejar el ejemplo De ubicaciones donde lo podéis conseguir Estamos en este sitio Ya veis la senda Ignea También tenéis en Sinnoh En la montaña dura Pero es muy raro Yo he ido siempre a las zonas poco común Para que sea más fácil También tenéis en la mansión Pokémon Yo ahí no he querido Pero los que seáis de canto podéis Que es donde se farmean también las tos y esferas con los Muk También es poco común Y los que seáis también de canto Pues tenéis en la central de energía y en Azulona Básicamente Tenéis esos sitios donde lo podéis conseguir En el agua de Azulona Y el Wissing O Wissing, como lo queráis llamar Las ubicaciones son Aquí también No, miento Aquí no tenéis ninguna de Wissing En Wissing tenéis en la ruta 227 De Sinnoh En montaña dura En mansión Pokémon También de Sinnoh Y luego en mansión Pokémon Y central de energía de canto Que veis que los Wissing También pueden traer la bola humo Que a alguno les interesa Pues mira Ahora os voy a dejar Con el clip de como la consigo yo Justo en esta ubicación Así que os dejo el clip Bueno Aquí podemos ver Como con ladrón El Wissing me da La bola humo Ahora Bueno Y ahora que habéis visto el vídeo Pues ya sabéis Como se consigue también la bola Como he conseguido la bola humo Y os voy a enseñar ahora En un minuto ¿Cuánto cuestan Las bolas humo En En internet Que bien hablo En el GTL Pues vemos que la más barata Está en 1800 Pero vamos Que oscila entre los Entre los 1500 Y los 2500 Por ahí yo que sé Más o menos Para que os hagáis a la idea Es muy útil Porque aumenta la probabilidad De huir de Pokémon salvajes Es bastante útil Para evitar esos problemas De no puedes huir No puedes huir Pues con estos Teniendo esto equipado Os va a ser muy útil Y no sé si he vendido algo No, no he vendido nada Así que bueno Lo vamos a dejar por aquí Si alguno me quiere apoyar Me puede dar consejos En los comentarios En cualquiera de mis vídeos Que esté viendo Por ejemplo Para mejorar En los farmeos Que yo estoy haciendo Hay gente que me ha comentado Que era más útil Por ejemplo Llevar X Pokémon En vez de este O llevar múltiples Con ladrón Para así robar Para en hordas Cuando tienen varios objetos Robar varios a la vez Me han dado un montón de consejos Si alguno me quiere decir Algún consejo O me quiere decir Algún método de farmeo Que no haya subido aún Que pueda servir Me explique por encima Cómo va Y lo intente probar yo Para traeroslo En resumen Quien me quiera colaborar Puede Me podéis preguntar Si no queréis ponerlo en comentarios Por tema de complejidad El mensaje largo Lo que sea Podéis preguntarme el Discord Y os responderé al comentario Diciéndoos mi nick de Discord Para que me enviéis petición Y me mandéis por ahí todo Y cuando está el foro disponible Que en varios vídeos Estoy hablando De un foro que estoy preparando Pues podréis hacer Vuestro propio post En el foro Explicando vuestros métodos De farmeo Tutoriales Guías Mods Incluso recomendando mods Lo que os dé la gana Habrá secciones de todo Hasta incluso una de sugerencias En la que podríais decir En ese foro Cuando esté subido Que puedo meter Que puedo añadir Que puedo quitar En resumen La cosa va a quedar En este Ahí Va a quedar ahí Así que bueno Ahora si darle a like Suscribiros Nos vemos en un próximo vídeo Adiós